Hola, avanzamos en estos vídeos, lo que vimos hace unos días en clase, cuando empezamos a hablar de lógica de desarrollo de videojuegos. Refrescando la sesión, nos hacíamos una pregunta clave. ¿Cómo podemos programar un videojuego? Y para eso tendremos que observarlo en su conjunto y luego tendremos que profundizar en cada una de sus mecánicas. Pero primero vamos a ver eso en su conjunto y para eso poníamos un ejemplo, que es el que trabajamos hace unos días, que es el de un juego de damas. Podéis volver a abrirlo y volver a refrescarlo, pero básicamente no es tan importante aquí el juego en particular, sino la manera de pensar que tenemos que tener en cuenta si vamos a observar las lógicas de programación de un videojuego. Para el caso de las damas, lo que veíamos es que podíamos plantear un primer algoritmo que según el nivel de profundidad al que lleguemos puede ser mucho más detallado o mucho menos detallado. En primer lugar podríamos llegar a una cosa como la que estáis viendo. Mientras el juego no acabe, esperamos un clic del usuario, esperamos un segundo clic del usuario ya que el movimiento de la dama lo marcan los dos clics de donde está la dama originalmente y donde va a moverse. Y con eso se mueve la dama roja, que es la dama del jugador. Después hay un cálculo de movimiento blanco, que sería el computador, que es donde comentábamos que entraba la inteligencia artificial o al menos la algoritmia que calcula el movimiento del jugador no humano. Y finalmente se mueve la dama blanca. La primera cosa importante a percibir aquí o a entender aquí es cómo funciona el bucle, cómo funciona el ciclo. ¿Qué es lo que se repite? A partir de este momento de que mueve la dama blanca volvemos a empezar de nuevo al principio, que es que volvemos a estar esperando un clic del usuario y otro segundo clic del usuario para mover su siguiente ficha. Es lo que en los juegos de tableros se entiende como turno. Y el concepto de turno en un videojuego es lo que nos marca la repetición. Obviamente cuando profundizábamos en esto veíamos que no todos los clics que haga el usuario van a ser correctos, con lo cual tenemos que hacer una serie de comprobaciones que si vamos muy en detalle, incluso tenemos que llegar a algo así, que es más o menos lo que nos apareció el otro día en clase. Tenemos que hacer un primer clic, ese clic es una espera, es muy importante ese dato de que el sistema se queda esperando hasta que el usuario hace un clic y no hace nada durante ese momento. Si la ficha no es correcta o si el clic no está en la ficha correcta, entonces hay que volver a empezar, digamos, y solo si es correcta entonces pasamos a esperar un segundo clic. En ese caso, si el segundo clic es correcto, y para eso también hay que comprobarlo, es cuando hacemos un ciclo de comprobación, porque decíamos, bueno, si el primero no es correcto pero si el segundo no, ¿qué hace el juego? Aquí lo podríamos hacer de varias maneras. Si detectamos que el juego espera un segundo clic correcto cuando el primero sí ha sido correcto, pues aquí aparecía una nueva estructura repetitiva. Fijaos como según vamos desgranando cada una de las partes de la lógica nos aparecen elementos más profundos o elementos que en un primer vistazo se nos pueden haber pasado desapercibidos. Y esta segunda repetitiva es ese caso, espera hasta que el usuario haga el segundo clic y hasta que ese clic sea correcto. Cuando se han hecho los dos clics, entonces cuando se prueba, fijaos que aquí estoy llamando, lo que tenemos aquí en itálica son funciones, métodos, que habrá que profundizar en ellos en algún momento, pero cuando hacéis un primer vistazo a la lógica de un videojuego y de momento que estamos empezando a intentar programarlos, pues nos podemos quedar en esta faceta en la que simplemente lo observamos como algo que habrá que hacer, ¿vale? Y le damos un nombre. Entonces si el movimiento es correcto, entendiendo para eso que hay dos clics ya, el primero y el segundo clic que ha hecho el usuario, entonces había dos posibilidades de movimiento, o podríamos diferenciar que hay dos posibilidades de movimiento en el juego de las damas, que es o comes una ficha o mueves una ficha. Bueno, en función de eso, pues se llamaría también a unas funciones diferentes, que obviamente harán distinto trabajo y distinto movimiento en función de si es comer o si es mover. Fijaos que he marcado en este algoritmo, en este primer algoritmo, todos los sitios en los cuales el juego está esperando, ¿no? Entonces se queda esperando un primer clic, se queda esperando un segundo clic y también en estos casos es importante notar que el movimiento o la acción de comer dentro del juego de las damas no es inmediata. Ocurre a lo largo de unas cuantas décimas de segundo en la cual se ve visualmente que la dama se mueve de una casilla a otra. Eso también hay que programarlo. Por lo tanto, hay que pensar que eso es un código que tarda un tiempo en ejecutarse y que nosotros tendremos que programar, ¿no? Es lo que he marcado aquí con esta anotación de animación. Después, finalmente, el turno de la computadora, que calcula el movimiento blanco y finalmente mueve o come la dama blanca en función del movimiento que se ha calculado por parte del ordenador. Y aquí, como decíamos antes, volvería a empezar el ciclo. Todas estas funciones, como os decía, pues habrá que definirlas. Aquí tenéis un ejemplo de cómo definiríamos el es ficha roja, que es una de las funciones que hemos indicado en el algoritmo anterior, ¿no? Pues tendríamos que ver si lo que hay en el clic, para ver si lo que hay en el clic es una ficha roja, pues hay que calcular la fila, calcular la columna, ver en el tablero si en esa fila de columna lo que hay es una dama roja y si lo es, devolvemos cierto, si no lo es, devolvemos falso. Fijaos que cada una de esas funciones que hemos puesto en itálicas, en caracteres inclinados, a su vez habría que definirla de esta forma. Pero en informática hacemos mucho este trabajo de pensar en grande para luego ir pensando en pequeño, o pensar en alto nivel para luego poder pensar después, posteriormente a bajo nivel. Si a la vez queremos solucionar todo el problema, desde el punto de vista del nivel completo, es decir, a bajo nivel, pues tenemos un problema demasiado grande. Entonces tenemos que intentar partirlo en trocitos, que es uno de los pensamientos más importantes de un informático, ¿no? Dividir y vencerás, en dividir el problema en partes más pequeñas y esas partes más pequeñas a su vez analizarlas posteriormente. En esta asignatura no nos meteremos demasiado con el bajo nivel, eso ya llegará en asignaturas posteriores. Decíamos también en la primera clase que hay que definir el mundo. O sea, cuando decimos que una dama está en una casilla, en una fila, en una columna, ¿qué es una fila, qué es una columna, qué es una casilla? Entonces eso hay que definirlo. La manera más natural, en principio, en el juego de las damas puede ser esta, de un array de 8x8, donde hay un número de filas y columnas que corresponden a las visuales. Los juegos que son de tablero salen muy fácilmente, nos podemos imaginar cuál es el mundo que hay que modelar. Y también hay que pensar en cada casilla que hay. Aquí he puesto un char, pero podría ser un in, podría ser un string, y esto lo podéis modelar de distintas formas cuando llegarais a programarlo. Lo que sí es importante es cuántas posibilidades hay, y eso sí que hay que considerarlo, son cinco posibilidades, porque está vacía, o hay una dama roja, hay una dama blanca, o hay una doble dama roja, o una doble dama blanca. Luego ya cómo codifiquemos eso, si es con un número de 0 a 4, o si es con un carácter, o si es con un string, es un poco lo de menos, es el punto de vista que lo importante es definir bien la lógica. Y como comentábamos hace unos días, no es habitual que solo haya una forma de definir el mundo. Puede haber varias formas alternativas que habrá que analizar para ver pros y contras cuál nos merece más la pena. Comentábamos que una opción sería simplemente una lista de fichas, o de casillas, donde directamente podríamos indicar las fichas en qué casillas están. Tengo la ficha tal en la 1, 3, la ficha cual en la 1, 5, la ficha cual en la 1, 7. ¿Qué es mejor y qué es peor? Pues dependerá luego de cómo lo codifiquemos. Dependerá de qué necesitemos saber, qué necesitamos pedirle al mundo. Necesitamos saber si una ficha está en una casilla determinada, pues entonces será más fácil tenerlo codificado de esta manera. Porque si tú quieres hacer un clic en la fila 2, columna 5 y quieres saber si ahí hay una ficha, aquí directamente vas al array y buscas lo que hay en la fila 2, columna 5. Sin embargo, de esta otra manera, lo que tenéis aquí como opción 3, te obligaría recorrer todas las casillas hasta que encuentres una que esté en esa fila, columna. Y si no la encuentras, pues es que no hay ficha en esa fila, columna. Bueno, avanza un poquito, esto no lo llegamos a comentar el otro día y es que los juegos interactivos, como este que estamos viendo, si llegamos a distinguir los juegos interactivos de los juegos en tiempo real. Un juego interactivo puro es el que cuando está esperando a una acción por parte del usuario, el juego no hace nada. El juego simplemente espera. Cuando el usuario hace una acción, entonces el juego ocurre. Y ese ocurre puede ser inmediato o puede ser, como hemos comentado antes, en una animación que tarda unos pocos segundos. Es importante darnos cuenta de que aunque lo hemos planteado con un bucle, veremos más adelante que cuando esto se lleva al mundo real, se lleva a los motores de videojuego profesionales en los que se pueden programar los juegos, el propio motor implementa los bucles, implementa el bucle principal del juego y simplemente nos permite programar lo que se llaman eventos. Y esto es lo que ha dado en llamarse programación orientada a eventos, que no ocurre solo en los juegos, ocurre también en programación general. Cuando trabajamos con ventanas, normalmente se trabaja así en el mundo actual, en el mundo informático actual. ¿Y eso qué significa? No tenemos que estar continuamente esperando clics. Este proceso que hacíamos antes de estar en un while donde estamos esperando clics y hasta que no esperes el clic no pasa nada, lo único que hacemos es definir acciones que se asocian a eventos. Es decir, cuando el clic ocurra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando el otro clic ocurra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso es lo que se llama programación orientada a eventos. Entonces, este mismo bucle cambiaría y tendría una forma más de este tipo. Si hay un evento de tipo clic, pues hay que guardarlo. Si es el primero, si es el segundo hay que actuar, si los clics definen un movimiento correcto entonces hago un movimiento, si no defino un movimiento correcto lanzo un mensaje de error o lo que sea que haya que hacer. Pero fijaos que esto es muy distinto estructuralmente y sin embargo responde exactamente a la misma programación que hemos hecho antes con el while. A veces nosotros programamos toda la lógica del juego o a veces el sistema y cuando usemos programación orientada a eventos, que lo empezaremos a ver en programación 2, cuando el sistema nos permite programación orientada a eventos, vamos a rehacer nuestro código. Aunque las lógicas van a seguir estando, van a seguir estando, digamos, enlazadas de formas distintas. De momento, en lo que es nuestra asignatura en pseudocódigo, lo que intentaremos es estructurar el bucle completo de juegos, olvidándonos de este tema de programación orientada a eventos, pero quería comentaros para que sepáis y que estéis atentos porque cuando veamos programación orientada a eventos parece que nos va a cambiar, parece que el bucle no está, o sea, esto parece que no es un bucle y sin embargo hay un bucle. Lo que pasa es que el bucle no lo escribimos nosotros. El propio sistema hace un bucle y está continuamente controlando si hay eventos. Nosotros simplemente decimos cuando hay un evento que queremos que pase, cuando hay un evento que queremos que pase. Con lo cual, lo mínimo que necesitamos para programar un videojuego va a ser el mundo o el conjunto de datos que representan ese videojuego. Ese mundo tiene las dos importantes características, que es que tiene que ser completo, es decir, tiene que representar de manera completa todos los elementos que forman parte del juego. Si hay un elemento que no está representado, entonces es una representación, un mundo incorrecto. Tenemos que siempre prever qué personajes, qué enemigos, qué armas, qué balas, qué objetos, qué obstáculos, qué terrenos, o sea, todos los componentes de nuestro juego tienen que ser parte de ese conjunto de datos que representan el mundo y que sean sobre los que podamos actuar o consultar cuando el mundo vaya cambiando a lo largo de la acción del juego. Entonces ese es el primer elemento. Tenemos que definir un mundo que tiene que ser completo y, como hemos comentado, no hay una única forma de hacerlo. Y la otra segunda parte importante será la lógica, que es el algoritmo que marca el desarrollo y la ejecución del juego. Este que hemos hecho con el pseudocódigo de momento, que, bueno, pues puede definirse en varios niveles de detalle. Intentaremos definir un nivel de detalle suficientemente de alto nivel sin entrar muchas veces en las particularidades de cómo calculo, pues eso, el clic de un ratón en una coordenada y cómo convierto eso en una casilla, aunque cuando lo programemos pues lo tendremos que llegar a hacer, cuando lo programemos ya en lenguaje de programación real. Y la última cosa importante en esta recapitulación es que esa lógica nos define siempre un bucle principal que es lo que se llama el game loop, el bucle de juego, que es aquello, la unidad mínima que se repite continuamente para que el juego siga ocurriendo. Entonces lo primero que muchas veces hay que identificar en los juegos cuando quieres programarlos es cuál es tu game loop. Y luego probablemente dentro de esos game loops ocurran otras cosas, o ocurran otros ciclos, como hemos visto antes, donde además del ciclo principal había otro ciclo de espera al segundo clic. Bueno, esto puede ocurrir, pero siempre hay un ciclo principal que es el que se encarga de ejecutar el bucle de juego. Comentábamos el otro día que no todos los juegos, de hecho muy pocos juegos responden este esquema de juego puramente interactivo, en el que si el jugador no está haciendo nada no pasa nada. Si os fijáis en algún otro juego, aunque parezca interactivo, como puede ser variantes distintas del Candy Crush, que es el que os estoy enseñando, y si os ponéis a jugar os daréis cuenta que hay una cosa tan sencilla como que haya una animación, como esta animación que estáis viendo aquí, fijaos que este pequeño elemento de las fichas naranjas, que de vez en cuando hacen un gesto que lo que quiere es avisar al usuario, avisar al jugador de un movimiento de los posibles que puede hacer, eso hace que todo lo que hemos construido en el ejemplo anterior ya nos sirva, porque el juego no está esperando a que nosotros hagamos un clic, el juego está haciendo algo, aunque ese algo sea tan pequeño, como veis en este caso, que simplemente sea visualizar, cambiar un colorcito, cambiar una pequeña posición y hacer una pequeña animación. En las animaciones hay que prestarles mucha atención, porque son elementos clave en muchos juegos y hay que programarlas. Cada pequeña animación es algo que hay que programar. Mi bucle no puede estar moviendo esas fichas naranjas y está esperando a que el usuario haga clic. Luego, aquí habría que cambiar completamente el esquema y convertir esto en lo que llamábamos un sistema de juego en tiempo real. De manera que este esquema, que aquí no funcionaría por esta espera que hemos comentado, tendríamos que rehacerlo y, por ejemplo, convertirlo de esta otra manera. Mientras el juego no acabe, espera un poquito y ese un poquito pueden ser centésimas de segundo. Pensar en que, por ejemplo, en los juegos clásicamente, esto heredado de la cinematografía para engañar al ojo y hacer movimiento que realmente no ocurre, el juego es una sucesión de fotogramas que van pasando delante de nuestros ojos. Entonces, el engaño al ojo ocurre a partir de 25 o 50 fotogramas por segundo. Incluso hay muchos juegos que ocurren más veces para dar más calidad, ocurre más veces el cambio de fotograma, ocurre más veces por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que esperar como mucho ese tiempo que me permita representar 50 veces por segundo lo que en el juego está cambiando. Entonces puedo esperar a ver si hay un clic, pero solo puedo esperar la cincuentava parte de un segundo, por ejemplo, si quiero hacer 50 fotogramas por segundo. Si hay un clic de usuario, pues entonces se guarda y se gestiona, pero en cualquier caso hay un clic o no del usuario, se dibujan las animaciones y luego se gestionan los clics. Entonces digamos que, por una parte, funcionarían las animaciones 50 veces por segundo dentro de este bucle que estáis viendo, que es un bucle ahora en tiempo real, un bucle de juego en tiempo real porque está ocurriendo continuamente. No hay esperas o no puede haber esperas aquí. Y solo si hay clics, entonces, además de las animaciones, de las fichitas naranjas, pues entonces procesaría los clics y haría lo que corresponde dependiendo de las lógicas del juego. En este caso, pues un movimiento de caramelo, un cambio de tablero y una puntuación, dependiendo de cómo hagas los movimientos. Pero fijaos que hasta estas cosas que aquí he puesto muy genéricas, también a su vez tampoco podrían durar un tiempo si estamos esperando una interacción del usuario. Es decir, si yo hago un movimiento y a la vez el usuario quiere interactuar y puede, no puede hacer ese movimiento de golpe porque ese movimiento, si tarda un segundo, mientras yo hago ese movimiento el usuario no va a poder hacer un clic. ¿Veis cómo interactúan las dos cosas? O sea, una cosa es lo que quieres mover en pantalla y otra cosa es lo que estás esperando por parte del usuario. Entonces, en un juego en tiempo real, que son casi todos, no puedes estar haciendo dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que preocuparte de que cada cosa que haces te ocupe muy poco tiempo, de manera que puedas repetirla 50 veces por segundo. Y si tienes que hacer una cosa que ocupa más tiempo que eso, pues muy probablemente la tendrás que partir en trocitos y hacer una parte del trabajo 50 veces por segundo. O sea, si tienes que mover una ficha, por ejemplo, de una posición a otra, pues probablemente tendrás que moverla el sistema del game loop, ¿vale? Este bucle y que normalmente se llama el game loop al bucle de tiempo real que define un juego. Entonces, esto es una equivalencia entre lo que es un juego y lo que es un programa de tiempo real. Un programa de tiempo real es un proceso que tiene este mismo esquema, un sistema de tiempo real, expresado de esta manera. Hay un ciclo muy rápido en el que se lee una entrada, se hace un proceso y se genera una salida. Pensad en cualquier cosa que entendamos con un sistema de tiempo real. Una máquina de control de un sistema clínico, ¿vale? Un respirador automático de un paciente. Pues ese respirador está muchas veces por segundo, probablemente cientos o incluso miles de veces por segundo, depende del tipo de sistema en el que estemos. Está detectando los sensores, o sea, qué pulso tiene el paciente, qué velocidad respiratoria, qué concentración de oxígeno... Bueno, pues todos los sensores los mide, analiza eso con una lógica, esa lógica, depende de lo que estés haciendo. Obviamente, si es un respirador, pues tendrás que tener unas lógicas de cuál es la frecuencia, de cuál es la combinación entre dióxido de carbono y oxígeno... Bueno, pues hay unas lógicas en función de las cuales el respirador funcionará bien o no, ¿no? Y en función de eso se hace una salida. La salida, en el caso de un respirador, sería ejecutar un actuador. Un actuador como puede ser una válvula o puede ser un motor que haga que el respirador, pues haga un efecto, ¿no? Pues que insufle aire o que estrega aire, ¿no? El que corresponda. Entonces, todo sistema de tiempo real tiene este esquema. Es un bucle de entrada, proceso, salida. Dependiendo del sistema, esto puede ser rapidísimo o puede ser un poco más lento. Por ejemplo, una estación meteorológica, que es una de las que ponen en los montes o en algunos sitios determinados para medir, pues, por ejemplo, la hidrometría, ¿no? La cantidad de agua, la cantidad de lluvia que caen por metro cuadrado. Estas noticias que salen de han caído tantos litros por metro cuadrado. Bueno, pues eso es un aparato que tiene un depósito. Entonces, según el depósito se llena, mide cuál es el peso o el volumen del llenado de ese depósito y emite o guarda, dependiendo del sistema, la información correspondiente, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, quieres saber el número de litros que ha caído en un terreno determinado, número de litros por metro cuadrado, raro es que quieras saberlo por centésima de segundo. Normalmente te interesa al día o a la hora. ¿Veis? Entonces, la frecuencia depende del tipo de sistema que estemos programando. Como los sistemas que vamos a programar en videojuegos son sistemas que tienen que engañar al ojo para que el ojo perciba movimiento, van a ser todos bastante rápidos. O sea, van a ser todos estos de ejecución, pues, 50, 60, 90 veces por segundo. Con lo cual vamos a tener que hacer muy rápidamente este cambio entre lectura de entradas, cálculo de lógicas y emisión de salidas. En los juegos, este ciclo de entrada, proceso, salida, lo tenéis aquí, pues, responde a otro concepto equivalente, que es el de procesar las entradas, aplicar la lógica del juego y dibujar las pantallas, ¿no? Lo que serían las salidas. Y esperar un poco en el sentido de, como decíamos, pues, depende cuántas veces quieras dibujar. A veces tienes que esperar entre bucle y bucle. Porque esto, aunque parece que es muy pesado, salvo que tengamos juegos muy elaborados, en los juegos sencillos podemos hacer esto no 50, sino 5000 veces por segundo. Entonces, tampoco queremos estar pintando 5000 pantallas por segundo, porque esto va a ser tan rápido que el ojo no se va a enterar. Bueno, de hecho, el propio sistema de visualización o de refresco de pantalla hardware muchas veces no va a ir tan rápido como eso. Con lo cual, muchas veces habrá que hacer un ciclo de espera para asegurarnos de que solo se va a hacer 60, 90 o 50 veces por segundo. De nuevo, aquí hay un game loop. Y que sepáis que en el terminología de juegos, este bucle de tiempo real, tiene esta misma composición de entradas, lógica y salidas, lo que pasa que se llama, en el mundo de los juegos, se llama input, update y render. O sea, hay un proceso de capturar las entradas, hay un proceso de calcular la lógica, actualizar la lógica, lo que hemos llamado antes mundo. Bueno, pues, como en función de las lógicas del juego, el mundo se modifica. Si ha hecho clic en un sitio, que esa pieza desaparezca. O si ha saltado encima de un enemigo, el enemigo se le infringe daño. O si ha disparado un arma, sale una bala. Todas esas cosas afectan al mundo. Entonces, esa función del mundo es la que ocurre en el update. El update es el que, digamos, tiene todas las lógicas del juego. O sea, el input es pequeñito, es simplemente ver las entradas. El update es bastante importante, porque tiene todas las lógicas, es, digamos, lo que más vamos a tener que programar. Y el render en los juegos normalmente suele ser, pues, simplemente dibujar finalmente el estado de la pantalla en ese pequeño cambio caído que ha habido entre cada fotograma y el siguiente. La salida en los videojuegos también se entendería como el sonido. Obviamente, si emitimos sonido además de imagen, pues, el render incluiría también el concepto de emitir sonido. No solo visualizar gráficos, sino, obviamente, cualquier salida de lo que entendemos el mundo del juego hacia el jugador. No solo visualizar gráficos, sin Speed � asilo que elчик no lo sea basado puede bastante… Gracias.